ahí está amigos está bueno también otro otro rojo sí por aquí ahí está amigos otro más vamos a ver si se logra dar ahí viene yo creo que se está en medida para llevar uno que se está en medida para llevar vamos a medir ese y otro más mío 32 pulgadas amigos una bestia marina la segunda bestia de Alan hoy 32 pulgadas 9.77 libras Alan ahí está vamos a soltarlo porque no tiene la medida los hemos tenido que soltar todos todos que están pasados de 27 pulgadas ahí está ahí está y ahí está el campeón que ya remédito jajaja